Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Iniciamos una nueva serie aquí en Entre Semana. Cuando leemos las estadísticas oficiales sobre religión de cualquier país, es común que se incluyan juntos como cristianos grupos tan diversos como mormones, testigos de Jehová, adventista, católicos romanos, protestantes, evangélicos, etcétera. ¿Es correcto llamar a todos estos grupos cristianos? ¿Cristianismo y cristiandad son lo mismo? ¿Qué tienen de similar y qué los diferencia? Conversemos junto a Alex y a Marcelo a lo largo de esta serie titulada El amplio espectro de la cristiandad, aquí Entre Semana. Bienvenidos a una nueva serie de Entre Semana, aquí con su siervo Alex Tarasiuk y Marcelo Jorquera, cada semana hablando un poco acerca de un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Con un buen café siempre, auspiciados por el café, no sé qué, pero es café. Sí, y hoy estamos comenzando una serie nueva. Ya terminamos con frases cristianoides. Estuvimos un par de semanas hablando acerca de las diferentes frases que utilizamos en esta carpa grande de cristianos. Pero hablando acerca de esto, porque muchas veces nosotros hablamos acerca de cosas de cultura cristiana y cosas que cuando uno está adentro son esas cosas que va reconociendo. Pero después surge la pregunta, ok, hay una carpa grande y una carpa más chica, hay niveles. ¿Cuándo es que una persona se podría considerar cristiano como tal y hablar acerca de la hermandad entre cristianos? Y otros donde dicen hereje o tú no eres, tú estás fuera, tú no tienes parte con nosotros. Hay una línea, pero creo que muchos lo pintan de otra forma. Cada uno lo pinta a conveniencia. Hay algunos que piensan que van a ser los únicos en el cielo, ¿no? Ciertas denominaciones dicen, o sea, solamente van a llegar los bautistas y punto. Y no hay más. Hay otros que dicen, no, hasta los espiritistas van a entrar y ahí voy a estar con mis hermanos. Y por otro lado, hay, bueno, son cristianos iglesias que, por ejemplo, dicen la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Bueno, dice Jesucristo. ¿Entran dentro del cristianismo? ¿No entran dentro del cristianismo? ¿Cómo? O sea, lamentablemente es como que este amplio espectro hace que al final, si mencionas a Jesús o a Cristo, ya con eso ya la hiciste, eres parte de este lado. Es más, podemos tirar algo como para entender por qué razón es necesario hacer cierta distinción. El INEGI, que es el instituto que lleva adelante todo el tema de estadística en nuestro amado país, en la, creo que fue la encuesta del 2020 sobre religión, estamos en el documento oficial de ellos, dice clasificación de religiones. Entonces, hace cuatro grandes grupos, que está el grupo cristiano, otros credos, sin religión o sin adscripción religiosa y otro como una religión no especificada. ¿Ok? Vuelvo al primer gran paraguas que dice cristiano. Ahí hay tres subgrupos. ¿Ok? Ellos colocan católicos, católicos ortodoxos y después dicen protestantes cristianos evangélicos. Y después esos tres los van dividiendo en quiénes son. Leo rápido, ¿vale? A ver. Católicos, católicos ortodoxos, Ana Bautista, Menonita, Anglicano, Episcopal, Bautista, Luterano, Metodista, Presbiteriano, otros protestantes. Anda a saber quiénes están ahí. ¿No? De amistad cristiana, asambleas de Dios, iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, iglesia de Dios, iglesia de Dios de la profecía, iglesia de Dios en México, del evangelio completo, príncipe de paz, otras asociaciones pentecostales, conexión vertical, no eso no aparece, iglesia cristiana interdenominacional, iglesia de Cristo, otras cristianas evangélicas y después aparece dentro de lo que el Inegi determina como cristiano en México, aparece adventistas del séptimo día, aparece iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, entre paréntesis mormones, testigos de Jehová, cristianas evangélicas, pentecostales y protestantes. O sea, para la institución que determina, que clasifica las religiones en nuestro país a nivel estadístico, todos los que mencionamos, incluidos adventistas, mormones, testigos de Jehová, cristianos evangélicos y católicos, incluidos católicos ortodoxos, todos son cristianos, ¿correcto? Según las estadísticas. Según el Inegi, estoy hablando de lo que es. Lo cual es interesante porque muchas veces nosotros vivimos en Querétaro que algunos misiólogos han determinado como el círculo de silencio, ¿no? Y se llama así porque desde aquí hasta la costa pacífica se puede hacer un círculo y es, según las estadísticas del Inegi, es el que menos evangélicos o cristianos hay, ¿no? Pero depende a quién le metes a ese saco, porque pueda que hayan otros baches donde nadie va, pero es porque, ah, no, 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 ya aquí la estadística dice que estamos al 10%, el 11%, sí, pero 7% son adventistas del séptimo día, son mormones y todo lo demás. Y es como que comparten ellos con nosotros, son par, son hermanos. Y sí, creo que aún para la misiología es importante tener esta determinación. Bueno, y muchas veces, a nivel de estadística de misiones, sobre todo en lugares no alcanzados, en ventana 1040, bueno, ahora se ha cambiado un poco ese concepto, a veces se incluye todo. O sea, cristianos. Y es como, wow, mira cómo vamos. Y ahí está lo mismo del Inegi, ¿ok? Meten a católicos, a protestantes, cristianos, cristianos, evangélicos, adventistas, mormones, testigos de Jehová, todos al mismo saco. Y creo que ahí es donde este espacio de conversación da para hacer dónde se coloca la distinción, qué sería una buena palabra, aún desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de comunicar algo para decir, mira, en este paraguas incluimos a tales personas, en este paraguas se incluyen estas otras personas. Y aún dentro de lo que se considera cristiano, dice, bueno, pero a ver, usted está loco, ¿no? A ver, espérame. Estamos hablando de lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, si no me equivoco. En Egipto. Geografía y Estadística. Sí, 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 sí. Está bien. No, no, no te preocupes. Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática. Esa era la I. Algo faltaba. Es lo que está diciendo la institución oficial en México y creo que no es muy diferente al resto de países que al hacer su estadística religiosa incluyen dentro del cristiano toda la lista que dijimos recién. Bueno, pero hay veces donde, muchas veces, donde ciertas creencias, ellos mismos se autodenominan cristianos. Tú hace poco estabas viendo los mormones, ¿no? Sí, ellos dicen, hay un artículo muy interesante de la página oficial de ellos, donde ellos colocan la pregunta, ¿viste? Si son cristianos los mormones. Y es muy interesante la forma en que la responden, porque la responden de una manera muy sugerente. No lo dicen abiertamente, pero tampoco lo niegan. Y terminan, dice, los principios fundamentales, por ejemplo, de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y los profetas concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Entonces, de alguna manera, dicen, sí, somos cristianos, ¿ok? Y lo dicen de una manera muy interesante. Cuando hablemos de ellos, vamos a usar este artículo, pero ellos hablan de una invitación al diálogo entre cristianos. Sí, incluso los testigos de Jehová, si voy a la página de Wikipedia, no es oficialmente de ellos, pero dice, los testigos de Jehová son una denominación cristiana, milenarista y restauracionista, dice, con creencias antitrinitaristas, distintas a las vertientes principales del cristianismo. Dice, se consideran a sí mismos una restitución del cristianismo primitivo. Entonces, ellos mismos, si tú les preguntas, oye, ¿ustedes son cristianos? Ellos van a decir, sí, somos cristianos. Pero nosotros, en este podcast, en este espacio donde nosotros podemos definir las palabras... Perdón, acá lo que encontré, jw.org, en la página oficial de ellos. ¿Son cristianos los testigos de Jehová? Sí, lo somos. Ellos, sí. He aquí algunos hechos que lo prueban. Bueno, cuando oímos de ellos, sí, es interesante. Lo estoy guardando. Sí, guárdalo, por favor. Porque lo que queremos hacer es hablar acerca, y es la razón por la cual escogimos la palabra cristiandad, el amplio espectro de la cristiandad. Queremos establecer una diferencia entre cristianismo y cristiandad. Porque, claro, hay un montón de creencias que creen en Cristo, creen acerca de Cristo y tienen como persona o figura central de su fe a Jesucristo. Pero no necesariamente por eso son cristianos. Entonces, queremos hablar acerca de esto y hablar, tal vez, de los que están más o menos a la orilla, mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera. Y poder decir o ver según lo que ellos creen. Y queremos, y también queremos ser respetuosos en el sentido de que lo que queremos hacer es hablar acerca de lo que ellos creen de su propia fuente. Porque hay personas que sacan X creencia y dicen, no, ellos creen tal y cual cosa. Y es como que si hablas con uno de ellos, ellos van a decir, no, no creemos en eso. Entonces, queremos usar fuentes oficiales, o lo más oficial que podamos, para decir, mira, esto es lo que ellos creen. Y esta es la categoría en la cual le podemos poner. Partamos por la base de que si uno busca en internet, en diccionario, definición de cristianismo y definición de cristiandad, da para cualquier cosa. Entonces, nosotros vamos a establecer nuestra definición, pero no en términos de esta es la mejor definición, sino en términos de entender a qué nos referimos. Es interesante, hay un autor muy antiguo, Griffith Thomas, hablaba de un concepto en un libro de cristología, de que cristianismo es Cristo. No podemos despojar a cristianismo de la persona de Cristo. Y él hacía una analogía interesante. Dice, no existe cristianismo sin una relación personal con Cristo. Un budista no te habla de que tiene una relación personal con Buda. Lo mismo un musulmán no habla de una relación personal y transformadora con el profeta Mahoma. Pero no puede haber cristianismo sin una relación personal, transformadora con la persona de Cristo. ¿Y qué implica eso? Entonces, para términos nuestros, es interesante, porque hablábamos antes de la grabación, el sufijo ismo tiene que ver con doctrina, con enseñanza. Ahí sacamos palabras como judaísmo. Todos los ismos. El ismo es una manera organizada de creer. Es una doctrina. Entonces, cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de qué son la creencia, el contenido, la doctrina bíblica, porque tenemos que colocar un fundamento, bíblica de Cristo. ¿Ok? Para ser más claros, dentro de lo que hablamos cristianismo, pensamos en... Porque, ojo, estoy seguro que... Bueno, pero no puedes determinar que tal iglesia es cristiana porque las personas son... Sí, bueno, pero asumiendo, dando el beneficio de la amplitud. Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de una iglesia bautista es una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque tiene una doctrina sobre la persona de Cristo que incluye que Cristo es Dios, que se encarnó, ¿no? La persona de Jesús, que tuvo una muerte, tuvo una vida santa, una concepción virginal, una vida santa, una obra, ¿qué sería? Suficiente. Suficiente, ¿no? De expiación, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y volverá. Por hacer una cristología express de 30 segundos, ¿no? Una iglesia pentecostal que abraza la obra expiatoria de Cristo. Son personas cristianas y son personas que diríamos son hermanos en la fe. Quizás, no sé cómo lo ves, no lo habíamos planteado, pero hemos hablado tanto en el podcast y en la iglesia de principios, posturas y preferencias. Cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de que son personas que sostenemos los mismos principios sobre la persona de Cristo, pero quizás con algunas posturas diferentes, ¿no? De que Jesús retornará antes de un periodo llamado de tribulación, de que Jesús retornará después de un periodo llamado de tribulación. Pero no por eso voy a decir que el que tiene una posición amilenialista o premilenialista son herejes. Claro. Y ojo, porque a veces pasa dentro del círculo cristiano que personas que no están de acuerdo con tu postura son herejes. Sí. Ustedes, la Biblia no habla de pastores, ustedes son herejes. Nosotros hablamos de ancianos y no sé, lo que sea. Sí, sí, sí. Y creo que eso es interesante e importante destacar, porque muchas veces nosotros vamos haciendo divisiones donde no deberíamos y empezamos a tachar a otras iglesias, denominaciones o lo que sea, como, ¿cuál es la palabra? Eclesiástico, ¿no? Que en ciertos círculos cristianos ese es el insulto más grande que uno puede dar. Este es eclesiástico, o no, perdón, no eclesiástico, ecuménico. Ecuménico, ecuménico. Lo que está diciendo es que está metiendo un montón de personas herejes en este movimiento, quiere crear o quiere hablar, quiere compartir con estas. Y es como que, a ver, espérate, o sea, tampoco podemos, o sea, ni es una cosa ni es la otra, ni es cerrar tanto la categoría que solamente tú y tus amigos entran dentro de lo que es cristianismo real. Y eso es, creo que, no sé si lo habíamos puesto en la planificación, pero creo que estaría bueno hablar dentro del cristianismo cómo hacer ciertas distinciones dentro de las tribus. Sí. Porque lo he visto, se tratan de herejes, personas que no deberían tratarse de herejes. ¿Quieres un ejemplo concreto? Recuerdo haber leído Ercides Sproul tratando de hereje a Antirite, porque tenía una interpretación, con todo esto de nueva perspectiva de Pablo, pero fue tratado como hereje, ¿por qué? Porque no sostenía las posturas que él creía. Pero es tu hermano en Cristo, tiene los mismos principios de la persona de Cristo, de la obra expiratoria de Cristo, pero como no piensa como tú, como no tiene la misma postura que tú, por eso creo que es bueno la distinción entre principio y postura, eres tratado como hereje. Ok, estamos dentro del cristianismo. Y según la RAE, un hereje es una persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. Entonces, ahí es donde queremos poner la línea, decir cuál es la cosa que nos une, cuáles son las cosas que estando dentro podemos diferir, y cuáles son las cosas que si yo no creo esto, quedo fuera. Entonces, cristianismo lo estamos definiendo como todas las creencias, denominaciones, líneas de pensamiento, etc., que cumplen, digamos, con lo necesario para poder considerarse parte de la iglesia, la iglesia universal. Que la iglesia universal quizás sería otra. Eso va a ser para... bueno, dejémoslo ahí. La iglesia universal o la iglesia mística en el sentido de que estás en Cristo. Sí, 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 la iglesia en todo el mundo, pero hay algunos que no cumplen o no creen ciertas cosas y eso no les tienen adentro de la iglesia. Cristianismo, claro. Dijimos, para Inegi, buscando por qué lo estamos haciendo, porque para Inegi, por dar... O sea, y no solamente me refiero a Inegi, sino es quizás para la mente común de cualquier persona, es bueno, pero todos estos son cristianos. Sí. Entonces, por eso quizás queremos hacer la distinción entre cristianismo y cristiandad. ¿Cristiandad cómo lo definiríamos? El sufijo tad, que es un sufijo latino, significa cualidad de, que muestra una cualidad de cristiano, en este caso, cristiandad, que tiene una cualidad de cristiano. O sea, toma, pensando, ¿son cristianos los testigos de Jehová? Ellos dicen sí, pero dicen, pero, y colocan algunas objeciones, que tienen que ver con, diríamos, haciendo esa distinción entre principios y posturas, quizás cristiandad, eso es, no sé cómo lo, en el intento de definición que estamos haciendo, son personas que tienen, mencionan la persona de Jesucristo de alguna manera dentro de sus creencias, pero no basados en lo que la Biblia dice sobre Jesús, ¿correcto? O sea, sí, mira, Jesús fue un buen ejemplo de moral. ¡Ah! La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es de Jesucristo. Bueno, pero, también está esto, también está esto, y tenemos ciertas, Jesús sí, en realidad, creemos que él fue divino, tuvo divinidad. Pero, ¿qué significa eso? Entonces, cuando uno va a la Escritura como fundamento, ya no es una cuestión de, ah, tenemos una postura diferente, no, se meten en los principios. Entonces, cuando hablamos de cristiandad, es ese amplio espectro de religiones que mencionan la persona de Jesús dentro de sus creencias. Y quizás hasta tienen a Cristo en un punto central, porque también el Islam, también menciona mucho a Cristo, pero el Islam no entra dentro de la cristiandad. No, no entra dentro de la cristiandad. Porque no es algo perteneciente a Cristo. Entonces, sí tenemos que entender cristiandad, y lo que dicen, ¿no? El dad significa que tiene algo que ver, es como decir salubridad, actividad. Es algo no definido, pero anda más o menos en ese mismo mundo. Tratando de reducirlo a su mínima expresión, cristianismo es esencialmente Cristo y nuestra relación con él, nuestra vida en Cristo. Y cristiandad es Cristo más algo más. ¿Correcto? Podríamos decirlo así. No lo niega. Está dentro de su centralidad o dentro de sus doctrinas centrales, pero es Cristo el de la Biblia, pero interpretado a cierta manera, más algunos extras, algunos apéndices, que empiezan a distorsionar la obra de Cristo y la persona de Cristo. Porque creo que esos son dos elementos importantes. La persona de Cristo y la obra de Cristo. Sí, los mormones dicen, sí, porque Jesucristo tuvo una divinidad. Y uno dice, ah, ven, pensamos en decir lo mismo. Claro, pero ¿cómo definen divinidad? Ya es otro tema. Sí. ¿No? Entonces, por eso quizás tiene que ver con un concepto de la persona y de la obra de Cristo que va más allá de lo que la Biblia enseña. Por eso pensaba en Cristo más, un tipo de fórmula, ¿no? O sea, Cristo más algo más. Sí. ¿No? Y eso es lo que hablamos de cristiandad. Entonces, lo que queremos ir haciendo en esta serie es, ok, ¿qué creen los mormones sobre la persona de Cristo y sobre la obra de Cristo que, diríamos, no entrarían dentro del paraguas del cristianismo, ¿correcto? Sí, 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 sí. Ahora, tú lo mencionaste, pero creo que es más explícito. No estamos diciendo de que ningún mormón puede ser cristiano, que no se encuentra ninguna persona que se congrega con los adventistas del séptimo día, que en la resurrección final se va a encontrar con la iglesia. No, 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 no estamos diciendo eso, no estamos negando la salvación a ninguno. Exacto. Ni diciendo... Ni el otro extremo, ¿eh? Correcto. Que todos los que van a una iglesia cristiana son cristianos. No, no, estamos hablando del punto de vista de religión y comparada, ¿no? Muchos dicen, Señor, Señor, Jesús se va a decir, yo no te conozco. Ajá, sí. Pero, pero, lo que sí estamos diciendo es que para ser un buen cristiano, o para tener a Cristo y seguir a Cristo, tú vas a tener que ser un mal mormón, tú vas a tener que ser un mal católico, tú vas a tener que ser un mal adventista. O un mal testigo de Jehová. Exacto. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. O sea, según las creencias oficiales de esta religión, o de esta creencia, o de esta lo que sea, les dejaría fuera de lo que sería la definición de cristianismo. Y el propósito de esta serie es, como lo mencionamos al inicio, es poder tener, poder distinguir, porque muchas veces, o sea, pasan por tu casa, uno. Ahora ya no pasan por tu casa. O sea, ves un video en YouTube y ves, hola, soy el misionero, no sé cuánto notaría me apareció. Dices, venimos, sí, venimos de todas partes del mundo. Yo soy tanto, yo soy tanto. No sé qué habré buscado, Iglesia Mormona, que ahora me parece la publicidad, pero me llamó mucho la atención. O sea, hay un lenguaje que uno dice, oye, pero estos tipos creen lo mismo que yo. Entonces, va por un lado de aprender a distinguir, no tanto para determinar la salvación personal, porque eso no es competencia de ningún ser humano, determinar la salvación personal de cada individuo. Por eso, esto no tiene que ver, no es un estudio de salvación, no es una serie de salvación personal. Es una serie que va hablando de las creencias oficiales para saber en qué categoría pongo tal, o en qué categoría pongo tal. No podemos decir, como dijiste tú muy bien, que nadie que esté ahí no va a conocer de Cristo. Absolutamente. Como se habla, se lee la Biblia, se usa la Biblia. El Espíritu Santo obra de maneras, Juan capítulo 3, que nosotros no entendemos. Pero tampoco significa que los que entran dentro del paraguas de cristianos, porque van a una iglesia, no sé, luterana, una iglesia, asamblea de Dios, la iglesia, lo que sea, se da por hecho su salvación. No estamos hablando, porque no podemos garantizarlo tampoco, como tú mismo lo dijiste, pero se asume que una iglesia que tiene estas creencias respecto a la persona de Cristo y la obra de Cristo, entraría dentro del paraguas cristiano. Y quizás estaría interesante hacer un episodio bonus dentro del cristianismo, ir quizás distinguiendo, no sé, tipo denominación, denominacionalismo, cuáles son las quizás distinciones entre uno y otro, pero ya a nivel de posturas, ¿no? Ya no tiene que ver con principios. Correcto, sí. Así que, bueno, vamos a hablar de mormones. Mormones, testigos de Jehová. Adventistas. Adventistas, el séptimo día. Católicos romanos. Católicos romanos. Ese va a estar interesante, ¿no? Porque es como que, si pudiésemos graficarlo y tener una pizarra acá, diríamos, bueno, acá hay un círculo, acá está otro, y qué tanta intersección, como teoría de conjunto en matemática, ¿no? Viste, qué tanta intersección hay entre este y este, ¿no? Y en algunos hay muchos puntos de unión, en otros es como que está tiradísimo de los pelos, ¿no? No, sí, totalmente. Y hay cosas donde incluso nosotros usamos y aprovechamos esos puntos de unión hay personas que son excelentes, por ejemplo, estudiosos en cuanto al Antiguo Testamento. Pero dicen, no, pero este es Adventista, el séptimo día. Oh, ok. Bueno, paréntesis. En el seminario empezaron a leer un libro en español, manual de metodología de la investigación bíblica, escrito por un Adventista. Sí. Y excelente. En español creo que es de los mejores libros. Cuando hacemos ese episodio, porque sí, algo me acuerdo, no he hecho el estudio todavía, pero cuando hagamos ese episodio, hay algo que tienen los Adventistas acerca del Antiguo Testamento, donde están obsesionados con el Antiguo Testamento. No me acuerdo exactamente cuál, qué es lo que es, pero algo, y incluso también, cuando hablamos de los mormones, los mormones están obsesionados con las líneas genealógicas. Y vamos a ver eso también. Vamos a ver algo de eso. Pero es curioso, porque hay puntos de encuentro, hay puntos de unión, pero sí tenemos que ser muy claros donde hay desunión. Es decir, no. O sea, hay una diferencia muy grande. Y desunión a nivel de principios, si queremos ser súper categóricos con eso. Estamos hablando de principios respecto a la persona y la obra de Cristo. Y eso hace que estemos en dos cajas o en dos paraguas diferentes. Por eso esta serie del amplio espectro de la cristiandad tiene que ver con eso. Así que, bueno, bienvenidos. Esperemos que podamos caminar juntos en estas semanas. Y sabes qué, si tienes alguna pregunta, vamos a abrirlo a preguntas para que podamos estarlo también respondiendo. Porque hay muchas dudas en cuanto a este tema. Ve a icb.mx-preguntas y cuando te pide cuarto, escribe entre semana. Entre semana, sin espacios. Ahí todo con minúscula. Todo con minúscula. La verdad no importa, pero sí. Sin espacios, muy bien. Entonces, icb.mx-preguntas. Cuarto, escribe entre semana. Perfecto. Y ahí entras. Puedes hacer tu pregunta anónima. Y así vamos a ir viendo cómo seguir explorando este amplio espectro de la cristiandad. Muy bien. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos próximo jueves. Próximo. Con un buen café. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icb.mx-entresemana y puedes enviarnos sus preguntas a entresemana-icb.mx y en Twitter entresemana-cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.